El día de hoy tenemos a bien denunciar que los trabajadores que elaboraron en la construcción de la ampliación del canal en el día de hoy todavía no han logrado cobrar, por decirlo así, el pago de su incapacidad de riesgo profesional. Los mismos sufrieron accidentes durante la construcción de la ampliación del canal y debido a los problemas administrativos que hay a lo interno de la caja del seguro social, los compañeros tienen alrededor casi de siete meses en que no han podido cobrar ni tampoco hay una respuesta satisfactoria por parte del personal administrativo de la caja del seguro social. Es decir, que el día 26 de junio de este año se inaugura el tercer huevo de esclusa y todavía los trabajadores que construyeron este tercer huevo de esclusa no han logrado cobrar sus incapacidades. Y aquí en realidad están los verdaderos trabajadores que construyeron con mucho esfuerzo ese tercer huevo de esclusa que también deben ser tomados en cuenta y en su momento el tema debe ser resuelto, pero hasta ahora no ha sido resuelto. Son alrededor casi de más de 50 trabajadores que están ante esta situación y esperamos entonces que el director de la caja del seguro social atienda este problema y resuelva una vez por todas la desidia que en estos momentos están atravesando los trabajadores miembros del sindicato que fueron, que sufrieron accidentes dentro de la obra. Bueno, yo creo que es importante plantear también que son alrededor de más de 50 trabajadores de los que no han cobrado riesgos profesionales y hay trabajadores que tienen año y medio y algunos dos años que no han cobrado su incapacidad. Creo que es importante también plantear, este no es un tema que el sindicato lo ha dejado de atender. Nosotros venimos atendiendo este tema hace muy buen rato. Hemos sostenido dos reuniones en la caja del seguro social con el equipo técnico del director y todavía no hemos tenido respuesta satisfactoria a este tema. Hemos llevado trabajadores, así como tenemos trabajadores aquí que están afectados directos, así mismo los hemos llevado a la caja. La excusa del seguro social antes era que no pagaba la incapacidad a los trabajadores porque la empresa no había pagado el seguro social. Aquí tenemos los paisalvos de la empresa que se lo hemos pedido y le vamos a hacer entrega a los periodistas que están presentes, los paisalvos, los respectivos paisalvos. Todo esto que está aquí son los paisalvos de la empresa. Pero además nosotros también queremos enseñar dos notas y le vamos a hacer entrega efectiva a ustedes los periodistas. La primera nota fechada del 12 de mayo del 2016 buscando una respuesta directa donde emplazamos al director de la caja del seguro social para que nos atienda para poder darle solución a este tema porque son ellos que tienen que darle respuesta. Tenemos otra nota también enviada el 24 de mayo y en ninguna de las notas nos han dado respuesta. Parece que el director de la caja del seguro social no hoy es mudo o es sordo porque a los trabajadores no les da respuesta ni su equipo técnico aparece por ningún lado. Pero además de eso, de este caso puntual de los trabajadores de proyectos de terror exclusa, nosotros queremos denunciar que no solo se da el tema del no pago de las incapacidades a los trabajadores a nivel nacional, sino que el sistema de prestaciones económicas ha venido generando una serie de problemas e irregularidades a todos los sectores de la población con relación al tema de seguridad social. Hay trabajadores, por ejemplo, les puedo enseñar dos fichas. La primera ficha del mes de mayo le viene a un compañero con 36 meses y la ficha de junio le viene con 34 meses. Es un tema que pasa no solo con los trabajadores del proyecto del canal de Panamá, sino con todos los trabajadores de la industria de la construcción y estoy seguro que pasa en otros sectores. Entonces es un tema preocupante con el tema del seguro social, donde muchas veces, inclusive también, la ficha no le llega a los trabajadores. Entonces, este es un tema grave que la población panameña tiene que darse cuenta. aparte que los trabajadores cuando se incapacitan, obviamente, pues no pueden resolver su problema en la casa para poder sufragar su gasto. Entonces, aprovechamos para denunciar este tema. Pero además también aprovechamos esta conferencia de prensa para plantearle al director de la Caja del Seguro Social y al presidente de la República, al Gobierno Nacional, que estamos en total desacuerdo de cualquier intento de privatización de la Caja del Seguro Social, porque esos son los rumores que se han escuchado hace buen rato. Los trabajadores de la construcción, nuestra organización sindical, y el pueblo panameño está a la expectativa del mínimo intento que se plantee con relación al tema de la Caja del Seguro Social. Buenos días, Luis Olmedo Palacio Gallardo. Tengo de Boca del Toro, tengo aproximadamente casi cuatro años de trabajo aquí en la empleación. Me accidenté en el 2014, 19 de junio. Me cayó una trepa de una tonelada y media en mi cuerpo, quebrándome una pierna en tres partes. Y estuve capacitado dos meses, de repente recurría más, pero ya que mi mamá estaba enferma de cáncer, mi esposa y mis hijos, yo no quise seguir más porque no veía una solución en mi hogar y en mi familia. Y seguí trabajando, logré hablar con mi jefe de inmediato. Me dijo que me iba a conseguir un puesto donde yo no tuviera ninguna molestación de ningún movimiento grave que me fuera a perjudicar. Y tuve que hacerlo así, ya que mi madre el 19 de junio murió de cáncer y bueno, no me quedaba otro remedio que seguir trabajando ya por asuntos personales entre mi familia. Yo siento pues que ya la obra se está culminando. El 26 de este mes se está dando pues la inauguración de la impresión, perdón, la impresión del ganar. Y juntamente con mi compañero, ya que somos como 50 personas de repente que estamos a leccionar y no se nos ha apagado, queremos una solución pues. Adicional, queremos aprovechar para enviarle un mensaje al señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela y al Director General de la Caja del Seguro Social de que este problema hay que resolverlo. Porque no puede ser que un trabajador que está incapacitado por tres meses tenga que esperar un año para cobrar su incapacidad debido a la inoperancia y debido a la incapacidad de una gran cantidad de funcionarios que elaboran en dicha institución. Entonces, señor Presidente, el Director de la Caja del Seguro Social, ¿cuándo vamos a resolver este problema? Aquí están los trabajadores, todavía en espera de una respuesta. Supuestamente eso lo iban a resolver y no ha sido resuelto. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a tener que esperar? Entonces, nosotros hacemos un llamado enérgico, en este caso, al Presidente y al Director de que tiene que atender este tema y resolverlo, porque de no ser así, entonces el sindicato se verá obligado a tener que reunir su estructura y discutir a fondo qué medidas van a adoptar frente a esta inoperancia de parte del Director de la Caja del Seguro Social. Para hacer un anuncio también con relación al tema del Proyecto Cobre Panamá que construye la empresa minera Panamá. En el día de ayer se dio una agresión por parte de la seguridad minera a nuestros compañeros que estaban instalando unas pancartas ejerciendo el tema de libertad sindical, tal cual lo establecen los convenios internacionales de la OIT del 98 y del 87. Y los compañeros nuestros fueron agredidos por la seguridad minera, lo cual queda evidenciado nuevamente lo que nosotros venimos denunciando, el tema del obstáculo al ejercicio de la libertad sindical. En ese proyecto donde esta empresa de capital austriaco y otros capitales se va a apoderar prácticamente de los recursos minerales del pueblo panamé donde va a explotar más de 75 mil millones de dólares en recursos minerales. Entonces no podemos permitir que estas empresas de capital transnacional lleguen aquí a nuestro país a hacer lo que les da la gana, intimidar a los trabajadores y ninguna autoridad de este país sale al frente. Entonces nuestro sindicato está ejerciendo el ejercicio de libertad sindical y lo vamos a seguir ejerciendo. Y responsabilizamos a Minera Panamá de cualquier agresión física a nuestros compañeros porque no podemos permitir que esta empresa siga actuando mano libre en este proyecto Cobre Panamá. Así que aprovechamos para denunciar la agresión de nuestros compañeros y estamos en el proyecto, queremos advertir al país que estamos en el proyecto y vamos a seguir ejerciendo el tema de libertad sindical porque no nos vamos a dejar intimidar de Minera Panamá ni de su gran capital. Así que agradecemos que nos difundan esta información que es de suma preocupación para el sindicato. Sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria ¡Guardia agreño, bote duro! ¡Defensamos el seguro! Gracias.